La nota editorial con el título Por fin llegó la luz al recodo y las yayitas. Con esta expresión de júbilo, ante una promesa cumplida, la comunidad ecoturística del recodo celebró la llegada de la energía eléctrica para dejar atrás el pasado oscuro que le impedía dar el salto hacia la modernidad. La histórica oportunidad llegó de la mano de las gestiones del diputado Julito Fulgal, quien asumió la tarea de representar a los lugareños frente al director general de la empresa distribuidora de electricidad del sur, Edesur, ingeniero Milton Morrison. Y así comenzaron los trabajos de colocación de postes e instalación de redes de distribución hasta tocar los recónditos espacios que hasta ayer habían sido olvidados por los funcionarios al servicio del Estado. Cabe señalar que la idea de llevar electricidad al recodo y las yayitas surgió en un encuentro organizado por el clúster turístico con el diputado Fulcar, quien no paró de gestionar hasta haber materializado el sueño de unas 50 familias que habitan en esa demarcación. Es digno resaltar la magnitud del proyecto, porque contribuye a elevar la calidad de vida de los lugareños, aportando el desarrollo del ecoturismo con las oportunidades de negocios y emprendimientos que requieren de energía para abrir sus puertas al progreso. De hecho, ya el recodo cuenta con Internet para que podamos contactarnos con el mundo, promoviendo sus encantos. Nadie puede ocultar la riqueza y el potencial que muestran para convertirse en el principal destino para el turismo de montaña. Y es que en el trayecto puede disfrutar de innumerables saltos, visitar el Museo Multicultural de Juan de Dios Soto, degustar comidas criollas y disfrutar de un ambiente natural, único y encantador. Por eso, nos unimos a la emoción de festejar con los comunitarios, entendiendo que cada obra que se realice en favor de la provincia redunda en beneficio de todos los ciudadanos. Enhorabuena, el recodo y las gallitas hoy están cambiando y todos celebramos. Y bien, mis amigos televidentes, hasta aquí la Nota Editorial, titulada en la tarde de hoy, Por fin llegó la luz al recodo y las gallitas. Y hasta aquí también esta primera emisión de Peravia Noticias, correspondiente al día viernes 25 de marzo de este año 2022. Les acompañó José Miguel Ortiz. Pasen ustedes un buen fin de semana. Porque lo primero es lo primero. Delante de unos maravillosos hijos, siempre hay deliciosos platos y exquisitos postres. Y detrás una magnífica chef que sabe sorprenderles cada día, porque siempre tiene delante la leche de coco la famosa, fresca, natural y tan nutritiva. Leche de coco la famosa, porque lo primero es lo primero. De la famosa, claro. La famosa, lo más natural.